Bueno, pues es un calendario atípico en el mundo del fútbol. Jugar siete partidos en 23 días, pues sabíamos que se iba a hacer difícil, tanto física como psicológicamente. A eso hay que añadirle las numerosas bajas que tenemos, pero bueno, hay que adaptarse a esta nueva normalidad y seguir hasta el final de temporada para hacerlo lo mejor posible. El partido de Fraga para nosotros lo podemos catalogar como una final. Tenemos que intentar conseguir los tres puntos para ponernos terceros de nuevo en la clasificación y esperar a los dos últimos partidos contra Teruel y Huesca para sacar los máximos puntos posibles y poder luchar por esa tercera plaza que va a estar muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!